¿Qué tal Sara? Un saludo para todos y ante la creciente ola de inseguridad, la Policía Nacional desplegó nuevos operativos de control y prevención. Ya desde la jornada de ayer empezaron ellos a subir nuevamente a los buses del transporte público para primeramente solicitarle a los usuarios algún tipo de documento de identidad. Puede ser una cédula, puede ser un registro de conducir, pero algún elemento que identifique a la persona y de esa manera la Policía Nacional, el agente pueda corroborar si es que el individuo tiene o no algún tipo de antecedente policial o judicial. Si es que esa persona sí tiene antecedentes o tiene una orden de captura incluso, pero que hasta el momento no había podido ser individualizada por la Policía Nacional, automáticamente esa persona es aprehendida, detenida y posteriormente derivada a la fiscalía de la zona. Lo que nos decía esta mañana el comisario principal, Daniel Careaga, es que esto dentro de todo es para que la persona o que los usuarios se sientan más seguros, pero que también se tiene que colaborar. No es obligatorio que las personas tengan su cédula de identidad contigo, pero sí ellos lo decían a modo de sugerencia. Si es que una persona tiene su cédula o algún otro documento a mano, esto va a facilitar todo el proceso y las personas no van a perder demasiado tiempo mientras se hace toda esta verificación. Pero escuchemos lo que mencionaba al respecto el comisario principal de la tercera metropolitana, Daniel Careaga. Queda retenida momentáneamente hasta tanto la policía tenga la certeza de la identidad plena de la persona. En los casos que tenga antecedentes, llama la atención, se le hace una verificación más exhaustiva, se le palpa a la persona, si porta alguna mochila, algún bolso, se verifica. Y en caso de que tenga orden de captura, automáticamente se procede conforme a derecho. Muy bien, las palabras entonces del comisario principal, Daniel Careaga, respecto a esto. Según él estuvo comentando, también los controles se van a hacer en todo el país durante las 24 horas en cualquier punto. Evidentemente no todos los colectivos van a ser detenidos momentáneamente, pero esto sí va a ser intercalado seguramente. Lo que decían ellos es, lo mejor, lo que sugerimos nosotros a la ciudadanía es que ellos ya tengan el documento por las dudas a mano justamente para evitar ese retraso. Ahora, ¿qué piensan los usuarios acerca de esto? Hay posturas divididas, porque hay gente que dice que sí, que hay que hacer los controles, que esto de alguna u otra manera va a estar ayudando para disminuir esa creciente ola de inseguridad. Pero también hay gente que dice que es un sinsentido, que esto no va a ayudar en absolutamente nada. Escuchemos también las palabras de los usuarios del transporte público. Cualquier acción que se realice, como para bajar también el índice de inseguridad, me parece perfecto. Sea lo que sea, ahora contarles a hacer algo. Está un poco mejor, pero a la noche, pues nosotros estamos para acá y van a saber ya los delincuentes. Y los mototorros, ¿qué van a hacer ahora? A la noche, a la madrugada, vos no podés salir de tu casa. La verdad que sí, porque he visto que semanas pasadas estuvieron tomando de rehenes colectivos y también a los pasajeros. Y van a estar disminuyendo estos controles preventivos, estoy de acuerdo. Constantemente hay robos, incluso también en los vehículos, en los colectivos. Así mismo, sí. ¿Están de acuerdo? ¿Se le va a dar más seguridad? La verdad que sí. Un asuro, una vergüenza. No sirve para nada. No sirve, no sirve. Tiene que ir a los delincuentes, no están en los colectivos, están afuera. Me parece que no. No me parece suficiente. No, no me parece suficiente. ¿Dónde se encuentran realmente los delincuentes entonces? En realidad se encuentran en todas partes. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque por ahí le puede agarrar, ingresa dos, tres días, una semana y vuelven a salir y es lo mismo. Las palabras entonces de los usuarios del transporte público. Lo que la gente quiere hoy en día ante esta ola creciente de inseguridad es una solución real al problema. No solamente hacer controles preventivos durante una semana que esto termine y que nuevamente los delincuentes, los ladrones puedan salir a la calle sin ningún tipo de miedo porque saben que hay total impunidad. Hoy el ciudadano de cualquier municipio de nuestro país lo que exija a las autoridades es seguridad y no solamente implementar estos controles que según ellos decían también no creen que tengan por lo menos los resultados esperados.